Bienvenidos al microinformativo La Gober en Acción, un repaso de las principales noticias desarrolladas por Gobernación de Carchi. Comenzamos. La visita de la Secretaria Nacional de SENAE, Carola Ríos, a Carchi, fortaleció la gestión de la institución y participó de encuentros con ciudadanos y organizaciones sociales. El proyecto de Gobernación de Carchi, Pan de Papa, avanza con la implementación de la primera planta procesadora de almidón en el Cantón Montúfar. Los controles de la policía en la terminal terrestre de Tulcán son permanentes a fin de fortalecer la seguridad del sector. La policía de Carchi logró incautar más de tonelada y media de sustancias sujetas a fiscalización durante 10 operativos que dejó 14 detenidos. Estas son buenas noticias de Gobernación de Carchi. Los esperamos en una próxima emisión.